Aseguran a sujeto empleado de Compartamos Banco a quien se le acusa de haber golpeado a una mujer cliente de esta institución a la cual estaba cobrando tras la denuncia oportuna de los familiares de la dama que llegaron policías estatales logrando el aseguramiento de esta persona. Este sujeto responde al nombre de Armando Cabrera Castillo y cuenta con 34 años de edad. Dijo ser asesor de créditos de esta empresa de préstamos a mujeres. Elementos de la policía estatal acudieron a la 43 Poniente y 17 de Sur por un reporte por golpes que ahí denunciaban. Una mujer que se dijo agraviada manifestó que Armando Cabrera y otros dos empleados de Compartamos le exigieron que pagara su deuda. La mujer les informó que no tenía dinero para pagar su deuda en esos momentos y que su marido no se encontraba en el lugar, que le dieran tiempo. Según el decirle a la mujer, los cobradores se le fueron encima y comenzaron a golpearla. Todo esto cuando ella cargaba a su bebé de ocho meses de nacido. Cuando vieron llegar a los policías del estado, estos tres sujetos se subieron a un vehículo y vinieron a resguardarse a las oficinas de Compartamos en la 3 Oriente número 916. Hasta ahí llegaron los policías donde estos sujetos intentaron escapar. Dos de ellos lograron esconderse al parecer con ayuda de sus compañeros de trabajo, pero un tercero no corrió por la misma suerte, por lo que fue detenido. Tras estos hechos, elementos estatales atendieron el llamado de la agraviada, logrando asegurar al presunto agresor para posteriormente ponerlo a disposición de la autoridad ministerial y determinar su situación jurídica. Para puntual informó Ricardo Marín.